Tati Cantoral, mejor conocida por interpretar a Soraya Montenegro de la Vega en la telenovela mexicana, María la del Barrio, tiene una gran trayectoria artística que ha forjado desde hace más de 20 años en la televisión mexicana, representando grandes personajes que hasta el día de hoy son recordados, por lo que es una de las actrices más admiradas y respetadas. Aunque recientemente ha estado en el ojo del huracán debido a las críticas y comentarios negativos por su apariencia física por parte de sus fans, la actriz ha dado mucho de que albarte a sus últimas publicaciones en redes sociales, que no ha convencido a sus seguidores de su nuevo aspecto. Y es que Tati es una de las villanas más queridas de la televisión y a sus 48 años también se ha destacado en el mundo de la moda por lucir impecable, jovial y con una vestimenta única y que destaca de su espectacular figura. La recordada Soraya Montenegro de María la del Barrio ha apostado verse como nunca antes al bajar de peso y lucir con extrema delgadez, por lo que los fans están alarmados y no tardaron en escribirle advertencias sobre su estado de salud. ¿Por qué se empeñan en lucir tan delgadas? Es una de las preguntas con las que ha tenido que lidiar y Tati al abrir sus redes sociales. Luego que publicara una postal en Instagram donde luce un espectacular y ajustado mini vestido en color verde esmeralda con un escote recto y zapatos corte estiletos, ¿qué harían que su figura impacte? La emoción de Cantoral al darle emotiva noticia por su nueva serie quedó opacada por la cantidad de comentarios negativos enfocados hacia su corporalidad de la famosa. Sin embargo, esto no fue todo y sus seguidores continuaron con los comentarios negativos en sus publicaciones. Esto es lo que se puede leer en la caja de comentarios. ¿Tienes más cabeza que cuerpo? ¡Qué delgada! Ya se pasó la raya. La bulimia haciendo de las suyas. ¡Denle una hamburguesa! Pese a las reacciones negativas, algunos pidieron respeto, pues no saben si Tati Cantoral podría estar enfrentando una enfermedad que la ha llevado a bajar de peso y hasta ahora ella no ha dicho nada al respecto. En 1995 formó parte del elenco encabezado por Thalía y Fernando Colunga, quien tuvo el papel de la villana que marcó su carrera actoral, tanto que en los últimos años Netflix revivió su personaje para realizar una participación especial para las promocionales de Orange is the New Black. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.